qué tanto nos conocemos qué tan amigos somos de nosotros mismos hoy en este trabajo de cada semana te quiero proponer un gran tema el autoconocimiento la autoconciencia para que entonces a partir de saber quién eres tú cómo vibras tú de qué emociones que padeces cuáles emociones son poderosas en ti puedas ir creando la realidad preciosa que te mereces muy muy buenos días a todos cómo están querida comunidad broca fans es lunes y vamos a arrancarlo con una gran actitud esta es una semana muy bonita que como lo sé porque todas las semanas tienen el propósito de ayudarnos a crecer a mejorar son una oportunidad de replantearnos de poder hacer cosas distintas para obtener resultados diferentes el día de hoy quiero decirles que nuestra nuestro propósito nuestro trabajo de esta semana tiene que ver con el autoconocimiento con aprender a descubrir todas esas bellezas que hay en nosotros que de pronto no podemos ver del todo de pronto nos sentimos un poquito aturdidos de que estamos enfadados tenemos una semana complicada y nos olvidamos de la herramienta y el elemento fundamental de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo que somos nosotros mismos fíjense qué importante es bueno gracias siempre por saludarme hola desde chicago mi querida janet fierro un abrazo personas desde la ciudad de méxico me encanta siempre saber desde dónde están porque para mí es un aliciente el saber que esta voz se va expandiendo que va creciendo que llegan muchísimos lugares me encanta siempre saber desde tampico que rico desde colorado en eeuu desde cancún que envidia me fascina saber de verdad de todo mundo desde desde tenerife uy qué bonitas las islas que no conozco pero ya pronto iré desde salt lake city gustazo monterrey nuevo león brocafans presentes bueno fíjense bien para la gente que no está habituada a entender de qué se trata este espacio desde ya hace un ratote hemos empezado a generar lo que le llamamos el trabajo propuesto de la semana que es que cada lunes tempranito a esta hora hora de méxico por supuesto les propongo un ejercicio para que toda la semana mantengan su atención y su foco ejercitando bajo un principio muy sencillo los grandes cambios en realidad son la suma de muchos pequeños cambios y cuando nosotros empezamos a trabajar nuestra parte interior nuestro crecimiento espiritual cuando comenzamos a trabajar nuestros propios recursos personales poco a poco vamos a ir construyendo o creando una serie de herramientas y recursos que nos van a permitir vivir de una manera más asertiva más equilibrada más consciente más bonita y mejor de tal manera que este lunes propongo el ejercicio toda la semana ustedes van con este hilito conductor van siguiendo el ejercicio van avanzando van construyendo su propio conocimiento lo van haciendo propio porque aquí hay un acuerdo que tenemos de comunidad de comunidad y si están de acuerdo con el acuerdo me mandan manitas y corazoncitos y el acuerdo es yo propongo los trabajos yo doy las clases yo hago las meditaciones con todo el cariño pero son ustedes cada uno el que lo tiene que llevar a la práctica son ustedes a quienes les toca poderlo ejercitar porque no se trata aquí de que yo sea un merolico que cuente cosas se trata de que las cosas que cuento tú las tomes las pruebes las practiques si te sirven las conserves y si no las mandes al cajón de las cosas sin utilidad y aprendas algo que siempre 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 te sea útil entonces estamos conscientes de esto verdad yo propongo el tema pero ustedes lo trabajan y de esa manera el crecimiento personal es suyo la transformación es suya se tiene que ver reflejada en la vida cuando hacemos un proceso de cambio espiritual eso tiene la necesidad de verse en la vida cómo se va a ver bueno vivo más tranquilo me relaciono mejor con las personas que me rodean los caminos los senderos se me abren fluyo de una manera más bonita tengo mayor conciencia voy aprendiendo a dirigir mis emociones me va mejor en la chamba me va mejor en las relaciones de pareja porque elevo mi vibración y elevar la vibración es la parte fundamental para que comencemos a resonar con entornos más potenciados mucho más luminosos más equilibrados y armónicos venga entonces ya que está todo este preámbulo que me extendí para que se conecten muchos más de ustedes vamos a empezar con la propuesta de la semana nosotros estamos acostumbrados a dar por sentado que nos conocemos es decir nosotros tenemos una idea de quiénes somos de lo que hacemos bien de lo que hacemos mal tenemos prejuicios y paradigmas sobre nuestra propia historia yo he escuchado a muchísima gente decir es que yo no puedo bailar a ver desde cuándo no se me ha dado bailar no pues intenté bailar cuando tenía 15 años ahora tengo 40 pero pues es que a mí nunca se me dio y es ojo alto me estás diciendo que intentaste una actividad hace 25 años que no te salió hace 25 años y que porque no te salió hace 25 años ya no la vas a volver a intentar y te estás decretando a ti mismo una limitación que es una limitación pasada gente que dice no es que yo fer de verdad me ha ido muy mal en las relaciones de pareja porque fíjate que desde que me separé de mi anterior marido hace 15 años no he vuelto a conocer una persona y yo creo que yo estoy salado épale cuidado alto no no te confundas no tiene que ver lo que tú viviste con lo que tú eres hoy tenemos una posibilidad maravillosa todos en las manos y esa posibilidad maravillosa se llama la posibilidad de cambiar de mejorarnos de transformarnos entonces muy importante y con mucho cuidadito no demos por sentado no demos por un hecho absoluto que las cosas que no podíamos o que no sabíamos o que pensábamos que no éramos capaces de hacer no las podemos hacer ahora y lo que nos ocurre tristamente es que nos vamos quedando en un autoconcepto viejo de nosotros mismos nos quedamos con él es que soy bien enojón es que yo soy muy malo para para digerir la comida es que yo no tengo buena condición física es que yo soy muy débil te vas quedando con conceptos viejos y eso no debe de ser tenemos que aprender a conocernos en el presente a revisarnos a poder aprender a hacer escucha interior y a decirnos realmente yo sigo siendo ese enojón realmente yo sigo siendo esa persona incapaz realmente yo sigo sin poder hablar en público como no podía en el pasado y de cuando en cuando tenemos que aprender nuevamente a observar a tener atención a ser presentes lo que estamos viviendo ahora quiero que recuerdes que todo el tiempo estamos cambiando que tú ni siquiera eres la persona que eras hace un año que tú no eres la persona de antes de la pandemia que tú no eras la persona que arrancó este este año nuevo tú eres una persona diferente que cada día vas aprendiendo que cada día vas creciendo que cada día te vas transformando y el autoconocimiento es nuestra capacidad de mirarnos y de hacernos y esto les pido por favor gracias por compartir la gente generosísima que comparte somos tantos de verdad es que a mí me impacta porque ahorita en vivo somos dos 500 por acá 270 somos 750 personas a prox en este momento entre las dos redes y yo me sorprendo y digo porque si somos tantos con tanta generosidad con un corazón tan bonito comparten 10 compartan con alegría por favor etiqueten toda la gente de facebook tiene el botoncito de compartir arránquese a compartir me ayudan claro pero también me están ayudando a mí y están ayudando a un montón de personas que pueden recibir este mensaje como lo recibiste tú en su momento y con un propósito en la semana ir aprendiendo cosas lindas y bellas ir trascendiendo porque ya me doy cuenta que muchos de los brocafans y de muchos de ustedes que están en esta comunidad linda son de closet entonces soy espiritual pero que no se vayan a enterar mis amigos de la prepa soy súper espiritual pero qué van a decir las amigas de la canasta pues que digan misa que digan qué bueno ya había el cambio espiritualidad es expansión y yo les pido y les agradezco siempre que etiqueten muchísimo y que compartan que me den like y que se suscriban y me sigan en los canales igual para esto va para la gente de youtube que son bellísimos y que lo ven un poquito más diferido esta transmisión entonces regresando al punto autoconocernos es actualizarnos es como si tú tienes un programa viejo de ti y no te das la oportunidad de poder preguntarte hoy sigo siendo esa persona cobarde hoy sigo siendo esa persona enojona hoy sigo siendo esa persona medio flojonaza que no se puede levantar y comprometer con hacer ejercicio y la respuesta va a ser que no por lo tanto te quiero dejar tres preguntas que son muy importantes y que quiero que ejercites esta semana en relación a tu autoconocimiento estas preguntas son fundamentales les vamos a sacar le pido a mi equipo por favor que tengamos las tres preguntitas apuntadas para que se las podamos compartir en otro post y vayan reflexionando y entrando más allá en su autoconocimiento la primera pregunta es esto es importante sigo siendo la que era es decir es que yo soy bien enojona pregúntate sigo siendo la enojona que era o soy una enojona diferente es que yo era una persona con muy buena actitud pero se me acabó entonces ojo tú sigues siendo esa persona a la que se acabó la nueva actitud o puedes construir una actitud nueva porque el hecho de que hayamos sido algo en el pasado no significa que tengamos que seguirlo siendo en el presente el hecho de que tuvimos en algún momento una etapa o un episodio no nos condena a vivirlo eternamente entonces sigo siendo la que era sigo siendo el que era que es fundamental segunda parte importantísima sé reconocer mis cambios y mis progresos sé reconocer que poco a poquito voy siendo más paciente sé reconocer que poco a poquito voy siendo una persona más disciplinada sé reconocer que poco a poco voy volviéndome más creativo sé reconocer que ya sé manejar mejor los las herramientas tecnológicas presentes sé reconocer que voy bajando de peso sé reconocer que estoy haciendo un trabajo personal consciente porque a veces somos buenazos para reconocer todo lo malo no hice bien no dije por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa qué barbaridad qué malo hago todo pero cuando lo haces bien te reconoces y eso también le puedo decir oye no yo he hecho un gran trabajo interior por ser una persona más cuidadosa con mis palabras entonces que tú me digas ay mamá siempre metes la pata no te lo compro ya no estoy de acuerdo antes sí pero ahora estoy haciendo un proceso de conciencia y de cambio personal es muy importante sus corazoncitos y sus manitas son una señal clarísima de que estamos enlazados conectados y que van siguiendo los aprendizajes bueno entonces primera pregunta si sigo siendo lo que era en el pasado segunda pregunta si me valoro si honro mi cambio si me puedo reconocer y decir oye también hay cosas que voy mejorando ya le entro a comer verdura ya puedo este tener una conversación más pausada ya no estoy en el drama constante si me doy cuenta que voy autorregulando y la tercer pregunta y eso es algo maravilloso es importante cuál es el lugar desde dónde surgen en tu honestidad personal las intenciones de lo que haces esto es bien importante si yo voy a ir a pedir un trabajo tengo que hacerme inconsciente y preguntarme estoy realmente desde el fondo de mi ser desde la intención profunda deseando ese trabajo o estoy buscando trabajo pidiéndole a dios no encontrarlo estoy realmente desde el fondo de mi corazón queriendo o viviendo una realidad económica abundante o estoy pidiendo abundancia pero estoy sintiendo un montón de miedo entonces tengo miedo 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 pero pido abundancia revisar el fondo de nuestras intenciones es un trabajo de autoconocimiento ahora cuanto más me conozco cuanto más profundamente voy reconociendo diferentes elementos de mi propio ser más herramientas y más facultades tengo para poder ejercer una vida plena es como la persona que tiene un súper 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 buena computadora pero no la sabe utilizar las personas que tienen unos tenis que qué barbaridad tus tenis son maravillosísimos pero no sales a correr eres la persona que tienes una cocina increíble a todo el lujo con todos los ingredientes pero no cocinas pues nosotros somos una un compendio de muchísimas facultades recursos virtudes también por supuesto áreas de oportunidad y errores y también no estoy diciendo que no pero dentro de todas estas capacidades dentro de todas estas facultades tenemos que aprender a optar a elegir por tomar las mejores y si tú no te observas y tú no te actualizas que es la primera pregunta si tú no te reconoces que es la segunda pregunta y si tú no conoces tus intenciones que es la tercera pregunta no puedes utilizar todo tu potencial imagina que eres un gran un gran cúmulo una gran computadora con muchísimas capacidades pero no estás sabiéndolas emplear de la manera correcta por lo tanto la invitación de esta semana es conócete actualízate valórate y aprende a reconocer adentro de ti cuáles son tus intenciones cuando nosotros hacemos esto vamos generando energías que nos van llevando a vibrar más bonito que nos van llevando a sumar a nuestra vida que nos van permitiendo manifestar la historia ahorita me da muchísimo gusto para que vean cómo rápidamente crece somos 900 personas ahorita enlazadas un poquito más de 900 personas enlazadas y eso se los agradezco profundamente un recordatorio importante esta semana tenemos actividades mañana martes meditación a las 9 de la noche una meditación enfocada en la respiración triangular miércoles sale nuestro podcast de la tercera temporada con un gran tema voy a hablarles este miércoles sobre cómo contactar con la buena suerte pero vamos a entender la buena suerte desde la energía poderosa y un tercer elemento es les quiero recordar que vamos a arrancar nuestro curso de vibrar alto 22 y 23 de octubre en vivo en la ciudad de méxico este sábado tuvimos un curso de sanación bellísimo fue precioso de verdad y el 22 y el 23 tenemos un curso presencial toda la gente de provincia las personas de la ciudad de méxico quien se quiera venir hasta del extranjero que viene mucha gente 22 y 23 en vivo así en contacto chócalas compadre así nuestro curso de vibrar alto en donde vamos a aprender cómo podemos realmente desde la conciencia conocernos reconocernos ayudarnos y algo que es precioso potenciarnos como tus propios recursos interiores tu energía tu pensamiento tu emoción tu coherencia tu intención tu presencia se confabula para que tú te puedas elevar y cuando nos elevamos y no estoy hablando de volar y que nos salgan a las diplomas no estoy hablando de una elevación de conciencia y una elevación de corazón y cuando nos elevamos podemos vibrar mucho más alto y construir co crear influir en la realidad muy positivamente les quiero recordar que este curso está ahí accesible disponible en vivo tenemos cupos limitados llevamos a la mitad del curso y algo importante hay un muy buen descuento hasta finales de este mes entonces antes del primero de octubre hay un muy buen descuento para el curso si lo quieren tomar inscríbanse de una vez ya saben que se contactan y que le respondemos cuanto antes sea posible bueno termino con algo importante bueno termino no toda mi clase es importante y también termino con algo importante me valoro y me reconozco que el material que doy es bonito es importante que tú crezcas es fundamental que bueno que tengas muchos caminos para poder crecer para poder mejorar para poder transformarte me parece bellísimo pero es más importante que crezcas siendo tú que tu crecimiento se centre en tu propio corazón que todo tu despertar tenga que ver con quien tú eres no crezcas como una enredadera no crezcas ahí nada más a lo loco crece como un árbol crece con tus raíces con tu conciencia con tu familia con tu historia con tu amor por lo que haces crece desde el punto más importante de tu vida que es este centro luminoso que habita en cada uno de nosotros en una parte profunda de nuestro espíritu que va a ser esa llamita que encienda todo el camino de nuestra evolución les mando un beso grande les agradezco muchísimo por compartir nos vemos mañana en la meditación gratuita miércoles podcast curso de vivir al alto por favor todo lo que sea bueno para ustedes que llegue expandido fluido y multiplicado mucha luz y una gran semana para todos bye bye